La parábola que hace del medio Hacia la izquierda del arquero El arquero que reacciona Iba a ir hacia el otro palo Corrigen el camino Y después esta con el brazo de atrás Con el que se iba a apoyar Le roba el gol a Driuzzi Que había intuido bien al jugote Centro que viene de Sperduti Va a buscar Conti Venega Saca de cabeza, devuelve Moiragui Otra vez Sperduti para tirar este centro Allí amaga y así le va a pegar ¡Buen centro! ¡Conti! ¡Increíble! Entró el flaco Conti para cabecear en el primer palo ¡Qué pelota clara le quedó a Conti Metió la frente señoras y señores! Ese arquero Champagne Es en este momento El artífice de que su arco está en cero Nereo para el remate Para afuera de la barrera Va Donati ¡Nereo al córner! Hay tiros de esquina para central Y le dio nomás el flaco Y le dio y provocó el último esfuerzo de Champagne La saca por arriba del travesaño La situación más clara de gol del partido Muy buena respuesta del arquero Y gran remate de Donati Buena jugada de Bertochi El centro vendrá para Quiroga En el segundo palo se va a mover Garrido La pelota viene para Garrido Y tiene el arco seguro ¡Le dio Garrido! ¡Nereo Champagne! ¡Espectacular! ¡Nereo Champagne! ¡Nereo Champagne impresionante! ¡Nereo Champagne estupendo! Evitó que Garrido haga un golazo Lo vio Bertochi a Garrido Y sacó un remate bárbaro Que exigió y mejoró a Champagne ¡Va! ¡Corre a Nereo Champagne! ¡Extraordinario! ¡El arquero que tiene Olimpo! Bueno, qué manera de arrancar esta definición por penales Correa en la ejecución Hay un paso, un paso y medio De adelantamiento por parte de Nereo Champagne Que no se terminó de jugar contra un palo Aldonado dentro de la misma También espera Vila Se mueve Ojeda Que tiene goles de cabeza ¡Viene el centro para Vila! Se tiene que esforzar demasiado Nereo Champagne Contra Clarita del Lomo Jugenio Buen cabezazo del número 9 Y mejor aún La respuesta de Nereo Champagne Alejandro Noriega Se mueve en todo el arco Nereo Champagne que atajó el primero ¡Noriega! ¡Champagne! 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 ¡Extraordinario! ¡Una vez más! ¡El arquero de Olimpo! Impresionante hasta acá lo de Nereo Champagne Adivinó la intención de Noriega Moviéndose mucho antes del remate del delantero de Gimnasia de Jujuy Contra el palo izquierdo A media altura No fue un remate tan potente Pero muy bien Nereo Champagne Se viene Banfield Espera Silva Va Remedio Buen toque Gio Simeone Van hijo del choro Le pega Simeone Champagne abajo Pelota difícil Con veneno La saca la Kunza A esta altura El único remate En el cual Exigió un poquito Champagne Se viene Cristian Llama Llama Dejando la pelota Para que vaya Y le da Rivero Tapo a Champagne Que bien Champagne Junto a Anton Olimpo de Bahía Blanca La figura de Olimpo Se llama Nereo Champagne Sacó tres pelotas de gol Siempre atento Se estira Y llega Donde tiene que llegar un arquero A ver Tanque Si aparece Sí La tiene el nueve La tiene Silva La jugó para Simeone El piso González El rebote Le queda a Rodríguez Champagne la tenazó Champagne se la quedó Volvió a llegar Banfield Buena combinación Silva Simeone Y Rodríguez Buen tándem Aquí funcionó Se viene Velázquez Para la contra Aquí está Jorge Velázquez Pasa al medio Para Óbolo Le queda más tarde A este Benó Que le va a pegar Dentro de este Benó Saca Nereo Champagne Y tir de esquina Que le corresponde a Belgrano Acá un remate Medio envenenado Que le llegó a Champagne Se mueve Deniz Para el segundo palo El centro que ya viene Se va cerrando Las pelotas de Nereo Champagne Y quiere sacar la contra Saco al jugador Pisa nueva Dan Barty Casi se encontró Con el primero penco La historia de goleador No El centro de Lubercio Rosales El remate De Franco Canever La respuesta de Champagne Golpea la puerta Para el primer tanto Del partido El equipo de Mar del Plata Adición de Champagne En una acción decisiva Justamente Porque Canever Aparte le pegó de aire Definió de la mejor manera El marcador lateral izquierdo Castillon Va girando Castillon A partir hacia la derecha Para Oreja Va hasta el fondo Oreja Va hasta el fondo Oreja Va sacar el centro Oreja El centro atrás Oreja Para Bowe Bowe al arco Tapó Champagne Que pelota tapó el arquero Y en dos tiempos Se la queda Champagne Como se las arregló Bowe Impresionante Remate Gran respuesta del arquero Se salvó Limpo Ya que el remate Un bombazo abajo Muy bueno lo del arquero también A ver Este vino para meter el centro Cerradito Buscando el segundo palo Nereo que gana por arriba Y sale rápido No quiere para la contra Toca para Piscini No llega el número 7 El ex independiente Saca de costado Para Olimpo Libre de asal Va al centro Salta Pabona Casi en contra Casi en contra Parli Y sigaba Mancilla A puro reflejo Champagne Alejandro Si no en contra En el segundo De Willis Extraordinaria Atajada del arquero De Olimpo Vean ustedes Se viene con la pelota Franco Canever Aquí está Santiago Rosales Dejando la pelota Para que le dé Al arco Rivero El rebote Penco Penco Champagne Pero estaba en posición Adelantada Bien atendidos En la cabina De Patronato Estamos Así la pelota La tiene Comas Le dio Comas Nereo Champagne Sorprendió Comas Cuando vio el claro Vio luz Y le dio River quiere cantarlo Quiere gritarlo Viene al centro De Pisculichi Y aquí la tiene Nereo Champagne El centro viene Otra vez Para que Nereo Champagne Se quede con esa pelota Y para que Nereo Champagne Intente sacar la contra Larga para que vaya Piscini Arzura Lateral ofensivo Para Olimpo Queda la pelota Para Sufi 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 Guarda con Sufi Nereo Champagne Rivero La pide Luwarsio Aquí está Penco La rebota Penco Cristian Llama Pegale Llama El arquero Champagne Con mucha seguridad Para eso lo metió Rondina Ahí está el centro Desde lateral Media vuelta De Sánchez Otelo Y Champagne Champagne La mandó al corner Para llegar hasta el fondo Y tirar el centro Hacia atrás Pero La gambeta Es un medio No un fin Pavone Pavone Champagne Se encontró Con la pelota Encima Tremendo bombazo Mira que bomba Alejandro Impresionante Al final Se pudo dar vuelta Pavone Y metió ese remate De derecha La respuesta La respuesta de Champagne Tiró Tiró Y alcanzó Y alcanzó a rajuniar La pelota Alcanzó a meterle la mano A ese bombazo De Castillo Otra vez protagonista Nereo Champagne Va para Elisari Y va para Imperial Y viene Imperial Y Andrada Dominó muy bien Y Andrada Tiró de media vuelta Notable Tapu el arquero Otra vez el 21 Con protagonismo En el área Dominó la pelota Quiroza Con el remate Atenta el 1 Saídas de Mancia Y Acuña Guarda con Agustín Sufi Levanta Sufi Va a buscar Ojeda También Correa Primero Champagne Pizzini Quiere responder Olimpo Ahora Con Pizzini Vamos rumbo Al primer cuarto de hora Tenemos 14 Es el primer capítulo Primer tiempo Pizzini Que le viene ganando Guillermo Ortiz Se tiene que cruzar Ledesma A buscar La penco Atención Le va a quedar La pelota Para Rosales Este es bueno A ver Rosales de zurda El arquero Sin problemas Domina Nereo Champagne Solo contra el mundo El uruguayo Chávez Le quedó El arquero De Olimpo De Bahía Blanca Lo que sufre Caruso Lombardi Deniz Tagliafico Aquí Latina Ortiz Viene al centro Nereo Champagne El córner A través de Toledo Va el centro De Toledo Se abre Pavone Va Pavone Va Pavone El rebote La metía Somoza Le queda arriba Champagne El manotazo El arquero Que se complicaba Seals en la salida Ahí está Nereo Champagne Ya la pelota Es de Moiragui Se pegó un susto Bárbaro El equipo de Bahía Blanca El balón Lo recupera Colón Y viene corriendo Sandoval Será el primer gol Del pibe El sueño Del pibe Engancha Sandoval La tiene a Figal Marcando el ole Pegó Sandoval Tapó el arquero Buen movimiento Buen movimiento Del nene La pelota La tiene el arquero Estamos viviendo El campeonato De primera edición La copa H&RG Y aquí en Bahía Blanca Esto sigue 0 a 0 El que traba Sarzura Que buen Se frenó el pibe Escapó Va Rodrigo Tocó atrás El remate De Álvarez Y Nereo Champagne Para quedarse Con ese remate De Álvarez Sí, responsables Directos Del resultado Así está Man Tocando la pelota Para Parni Sari El que va a buscar También es Leguizamón Así viene el centro De Sperduti Salió Champagne En lo alto Seguro Y tranquilo El arquero Vallense En el área Ya está Pertolo La pelota La pelota Venía para Trius Y la peinaban Aquí sale Nereo Champagne A buscar la pelota Batisini Casco Señoras y señores Se viene Villanueva Sin pensado Rezcaldar y Andrada El titular Los dos Qué difícil Abren para Sarabia Se molestaron con este Benó Mete el pase para Suárez Va Suárez Suárez que le pega La cancha La cancha le jugó Una mala pasada A Nereo Casi se le mete Igual después La pudo contener Vanaya Mancilla Lo paró Figal Recuperó Mancilla Calero Imperial Champagne Trece se van a cumplir Pereira Champagne Metió puño No piso Lola Estaba jugándose Para sacar esa pelota Para Glialunga No es pase atrás Para nada La salida es de Seals Allí la venía buscando otra vez El flaco Matías Quiroga Sigue Quiroga Insiste Quiroga Señoras y señores Se viene el patrón Con Telechea En el medio Está esperando Garrido Telechea Le pegó al arco Garrido esperaba También estaba Guzmán El balón es de Nereo Champagne Allá fue por izquierda A Bettini Que ha visto justamente Fue en lateral derecho La tira larga para Gio Se mete Simeone Enganchó Define Simeone Champagne Champagne lo esperó Y ganó La quiso tirar por encima Mucha categoría Habilidad Tranquilidad también Para jugar Está en la posición De Montoya Pero aparece Por cualquier lugar De la calle Categoría 96 Se conoce mucho Con los Chelsea Fueron campeones De novena y de sexta Juntos Amoroso Tiene varias de Manuel Gilmes Andrada Hiciste Elisari Calelo Le da Calelo Las manos De Nereo Nereo Juega para Lich Saca al centro Lich Parecía que se tomaba La juega de cabeza Hacia atrás De manera arriesgada Pero efectiva Y ya va saliendo Champagne Entregando la pelota Para que se venga Mansilla Juega hacia adentro Para Sil Qué buen campeonato Del 10 Sanabria Que ya está en la cancha Pega Blanco Quiroga Quiere meter la contra Ahora No la pierda En esa zona Que es peligrosísima No pasó nada La tira Y Mendoza Larco Mendoza Champagne Una pelota complicada Se quedó el arquero De Olimpo Estaba por el centro Del área Pero le interceptaron El pase Al ex hombre De Colón De Santa Fe Blanco Le da El Chapurani Andrada De cabeza Ganó el 21 Atento Nereo Champagne Va a buscar la Piscine Rebota Piscine Allí va a venir El centro De Sperduti Salió el arquero Saco Champagne En el área Andrada Va Mancilla De un pie al otro Coloca a centro Lizari Cabeza Nereo Mancita vino A las manos Del arquero de Olimpo Y el centro De Pisculichi Y para allá Sale Nereo Champagne Y entonces Quiere salir rápido De contra Figal Champagne El capitán Moiragui Por intermedio De Maki Salses Sale Nereo Champagne Creo que igual Moiragui Había dejado la pierna Arriba Para que no arranque No para posición adelantada Solamente para saber Si la pelota ingresó O no O para la identificación De algún jugador En particular Vamos a ir contándolo ¿Qué? Vamos a ir contándolo Para que no se desplieguen Vamos a ir contándolo Vamos a ir contándolo